Codani, que es trabajadora del Hospital de San Fernando, parte de la CICOP y parte de la agrupación Marabunta, que ahí les va a comentar unas cositas. Buenas, bueno, buenas tardes, buen provecho, muy rico el guiso, aprovecho para saludar a los cocineros. Bueno, yo soy Daniela, soy del Hospital de San Fernando, del Hospital Provincial, soy presidenta de la comisión de CICOP, junto con acá mi compañera Gaby Puebla. Hace un año ya que cumplimos... Estos días cumplimos un año desde que ganamos las elecciones, unas elecciones históricas, porque hacía 20 años que había una comisión en el Hospital de San Fernando, conformada por, bueno, médicos hegemónicos, con poca lucha y eso, y con Gaby y otro grupo de compañeras, hicimos un trabajo de unos cuantos años de lucharla, de pensar un sindicato comprometido con las compañeras y los compañeros del hospital, de entender que el sindicato es una herramienta de lucha para avanzar sobre... por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Así que, bueno, hace un año que ganamos ahí, festejamos el otro día. Y, bueno, en relación a eso, bueno, me invitó Gaby para estar acá. Yo soy, aparte soy de Marabunta, participamos en las elecciones con Poder Popular, ese es nuestro espacio electoral. Y nos parecía, me parecía que era importante estar acá, acompañando a compañeros y compañeras que están en estas elecciones presentándose por San Fernando, que las conozco y los conozco, son, bueno, en educación, el compañero Tony que está en la fábrica, que siempre nos encontramos en las calles porque estamos en las luchas de zona norte, codo a codo, compartiendo, digamos, y luchando contra esta avanzada de la derecha y del capitalismo que se viene con toda. Y, bueno, nos está pegando fuerte en nuestros lugares de trabajo. Así que yo creo que esta solidaridad de trabajadores es muy importante y sin duda apoyar las candidaturas de compañeras y compañeros que tienen la legitimidad porque trabajan todos los días, están, digamos, con los pies en sus lugares de trabajo, saben lo que pasa en el ámbito público, en el ámbito privado, saben por dónde va la lucha. Y, bueno, me parece muy importante que se ocupen estos espacios con estas personas. Así que, bueno, nada más saludarlos, gracias por la invitación, gracias Gaby. Es una compañeraza y la verdad que estoy muy contenta de participar con ella y ser parte de este espacio también. Bueno, me vuelvo a presentar. Soy Gabriela, soy trabajadora social, trabajo en el hospital de San Fernando, acá como dijo mi compañera. Ella es la presidenta, yo soy la secretaria general. Y hace un año, como ella contó, con el grupo de pibas, como decimos nosotras, nos juntamos y empezamos a caminar y a recorrer el hospital y pudimos conformar un grupo, una comisión, y se ganó las elecciones. Y a partir de ahí empezamos a ver, digamos, nosotras somos las que estamos ahí adentro, nosotras somos las que vemos cómo los compañeros se cansan día a día y terminan renunciando y se terminan yendo. Y la verdad que ese ajuste está cayendo en nuestros cuerpos, está cayendo en nuestra cabeza también, porque no podemos brindar una atención de calidad como nosotros quisiéramos. Así que vemos la importancia de organizarnos en el lugar que estemos de trabajo, en este caso es el hospital. Así que es muy importante para mí la organización y la lucha, como también remarcaba nuestra candidata María. Nos sentimos muy, digamos, lo que pasa en educación es bastante similar a lo que pasa en la salud. Nosotros lo vemos en los usuarios que vienen día a día y que vienen recontra cansados, que tienen que hacer un montón de cola y de fila para sacar su turno y la verdad que eso no corresponde, compañeros. Nosotros tenemos y necesitamos una salud de calidad, así que por eso luchamos, por eso nos organizamos y por eso también estamos orgullosas de que las listas, nuestras listas del FIT, del FIT Unidad, estén conformadas por trabajadores y trabajadoras. Y para mí eso es un orgullo compartirlo con todos ustedes. Gracias.